Vídeo rápido con dos noticias sorprendentes de Leo Messi, empezamos por la primera. El gran Vicente del Bosque, ex futbolista y entrenador que fue campeón en la Copa del Mundo con la selección española a pesar de tener un gran vínculo con el Real Madrid, aclaró que no pretende ofender a nadie con sus declaraciones, pero dejó muy clara su opinión sobre el capitán de los albicelestes. Don Vicente resaltó que aunque le gusta la capacidad de remate de Cristiano Ronaldo, le gusta Neymar por su talento individual, pero que coloca a Messi por encima de todos, no solo por lo que sabe hacer en el campo, su estilo le recuerda la esencia del fútbol del barrio. En una entrevista en 2018 con el canal oficial de A la Contra, la leyenda madridista comentó, esto no es de camisetas ni nada, como jugador yo creo que Messi es el mejor, me sabe mal decirlo porque no quiero molestar a nadie, pero yo creo que Messi es un jugador de toda la vida, de los que hemos conocido en el barrio, del que regateaba a todo el mundo, que era siempre el mejor de todos y que todo el mundo le daba el balón a él. El balón siempre va a Messi y eso cuando uno en el barrio es el mejor, pues te dan todos los balones. Y concluye diciendo, Cristiano Ronaldo es otro estilo, no le interesa el fútbol de medio campo, no le interesa el juego de elaboración, le interesa solo la finalización y eso es tremendo. Y Neymar es un jugador que tiene algo que está en desuso actualmente, que es el regate. Es un privilegio tener a un futbolista de esas condiciones. Vicente del Bosque fue futbolista y también entrenador del Real Madrid, pero esto no impide que sepa conocer las capacidades y el legado que ha dejado Messi como la máxima leyenda de toda la historia del club culé. Existen jugadores que trascienden más allá de las rivalidades y en definitiva, Leo Messi es uno de ellos. Lionel Messi ha ganado la mayor cantidad de botas de oro en la historia, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. Superó a Cristiano Ronaldo en la clasificación general que se entrega anualmente al máximo goleador de la Liga Europea de Fútbol. Por tanto, del Bosque que lo tiene claro, entre Neymar, CR7 y Messi se queda con la pulga. Un Messi que ya está en modo mundial y ya se ha referido precisamente a cómo puede empezar y qué necesita la selección en el próximo Mundial de Qatar. Messi es considerado actualmente uno de los mejores, si no el mejor jugador del mundo. Por eso cada vez que sale a hablar, sus palabras son muy valoradas. Y a menos de dos meses de inicio del Mundial, el número 10 de Argentina opinó sobre su duelo con México. Jugamos contra un gran rival, como es México, que juega muy bien al fútbol, que te intenta sacar la posición de la pelota. Ya nos hemos enfrentado muchísimas veces en Copas del Mundo y sabemos bien la idea de su selección y de juego que tiene. Pero nosotros no pensamos más allá, sino ir partido a partido. Pensar sobre todo en el primero y llegar de la mejor manera. El capitán de los albicelestes también se muestra confiado con el nivel de rendimiento que ha mostrado su equipo y habló de los cambios que se han producido desde que ganó la Copa América. Argentina está preparada para enfrentar a cualquiera. Tiene muy claro lo que hacer en cada partido y desde el cuerpo técnico prepara muy bien los encuentros que vamos a jugar, sea cual sea el rival. El plantel sale a jugar a la cancha de la misma manera sea quien sea la selección que esté enfrente. Además agregó, ganar la Copa América también hizo que el equipo jugará mejor todavía, con más soltura, más conocimiento entre nosotros mismos, porque ya llevamos más tiempo jugando de una misma manera. Afirmó el astro, que además reveló que el objetivo es seguir por este camino e intentar dar lo mejor en el Mundial. México y Argentina se han enfrentado 30 veces hasta el momento y 31 serán después del choque mundialista. El tri ganó 4 de 30 partidos con 11 empates y sufrió 15 derrotas. El 10 de septiembre de 2019 fue el más reciente con un resultado 4-0 a favor de los sudamericanos, donde Lautaro Martínez anotó un hat-trick y Leandro Paredes anotó desde el punto de penalti. Por tanto, esta es la opinión de Messi sobre la selección mexicana.